de violencia familiar o violencia de pareja al extremo. En esto también hay focos rojos, se ha incrementado la estadística. Tenemos el último reporte del semáforo delictivo. Este jueves una mujer más fue asesinada por su pareja. El ejecutor, después de cometer el homicidio, se suicidó en el municipio de Pesquería. Parece un caso aislado, pero no lo es. Es parte de la creciente violencia familiar que cada vez está más presente en Nuevo León. El semáforo delictivo lo advirtió. En el mes de junio, casi todos los municipios del área metropolitana aparecen en rojo. En lo que va de este 2017, se han recibido 8.756 denuncias. Una cifra nada alentadora para quienes analizan estos datos. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque la violencia familiar es un delito sumamente importante que tenemos que analizar. Es, digamos, el origen de muchas cosas. No puede ser que estoy en una familia violenta, con una mala dinámica, en una familia desfuncional. Y además estoy quizá en una colonia, en un barrio o en una zona en donde también es alta la violencia. Esto no se ataca con policías, esto no se reduce con policías. Esto tenemos que atenderlo con acciones de tipo socio-familiar. ¿Cuándo se cometen los delitos? ¿Con qué frecuencia? Todos estos datos aparecen en la plataforma pública del semáforo delictivo. Les sorprenderá saber que de todos los casos, en el 42% de ellos, estuvo presente un arma de fuego. Hay un dato importante en violencia familiar. La mayor parte de la violencia familiar en Nuevo León será el sábado y el domingo. El sábado y el domingo, sobre todo por la tarde y la noche, tarde-noche, es cuando tenemos mayor incidencia. Y un dato muy preocupante, el 46% de estas denuncias, 46% tuvo una arma de fuego, por ahí hubo involucrada una arma de fuego. O sea, estamos hablando ya de un tipo de violencia familiar en donde entra arma de fuego, esto ya es sumamente preocupante. La alerta está ahí. Los casos de violencia familiar y su aumento entre la población de Nuevo León son una realidad. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.